Y que caigan furiosos astros y lloran para mí No te amo Ojalá 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 Mira, pero qué gracia te hizo de guardar Y él es cojo ¿Cojo? Es muy bueno que si entonces usted también le hago de cuento Oye, cállese ¿Qué quiere desagradar? ¿Y cómo lo voy a iluminar? Ni que fuera lámpara ¿De qué no me acuerdo? De nada Ah, gracias Y los calzones tirados Y también están flameados los techos de la chimenea ¿Quién entra a la casa? ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! La verdadera y hurriculante historia de Juanito el Pastor y sus borrellitos ¡Horrible! ¡Horrible! La verdadera y hurriculante historia de Juanito Que va a beber La verdadera y hurriculante historia de Juanito